Hola, seguramente me conoces como Papá Noel, Babo Natale o Santa Claus. Quiero compartirte algo de mi colección de canciones navideñas. Durante estas fechas trabajamos en equipo el Apalpador, Languleru, Olénzero, los Reyes Magos, la Befana y yo, ayudados por muchas personas adultas para entregar regalos a niñas y niños y asegurarnos de que tengan una Navidad feliz y llena de alegría. En esta colección he reunido algunos de mis villancicos favoritos de Guatemala, Francia, Portugal, Argentina, Galicia, Italia, Puerto Rico, Asturias, Perú, Cataluña, México y Valencia. Y les he incluido un poco de la historia de su origen y sus creadores. Cada canción es única y especial y estoy seguro de que te encantará escucharlas y descubrir algo sobre su historia. Así que siéntate cómodamente y disfruta de estos cantos navideños de todo el mundo. Espero que te gusten tanto como a mí. Gracias. 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 Gracias.